¿Cuál es el rol que debe cumplir este Congreso? ¿Y dentro de esa creación se encuentran comprometidos o existe la sospecha de que estén comprometidos derechos de las comunidades originarias? Nosotros de San Luis tenemos un especial interés con respecto a las comunidades originarias porque no solamente como provincia llevamos una política que creemos que es destacada a nivel regional, sino que también somos testigos de la lucha de la comunidad huarpe por los derechos a sus tierras y también hemos podido acompañarlos en esa lucha durante muchos años que ya lleva varios años de trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, ¿cuál es el rol que debe tener el Congreso? Porque creíamos y seguimos creyendo que a partir de la sanción del Parque Nacional a Conquija a través de la ley 27.451 que se dio en julio de este año, este Congreso había asumido de manera definitiva un rol de ser garante de los derechos de las comunidades originarias. Digo, había asumido porque la ley tuvo el mismo proceso parlamentario que esta, nada más que a la inversa, o que debería tener esta nada más que a la inversa porque salió en un primer momento sancionada con media sanción de esta Cámara sin incorporar la protección de los derechos de las comunidades originarias y fue el Senado que en su revisión hizo la incorporación y lo devolvió a esta Cámara. Creo que eso fue un salto de calidad en el rol institucional y constitucional que le corresponde a este Congreso, que es el ser garante, repito, de la protección de los derechos de las comunidades originarias. Y no es verdad que está todo garantizado por afuera de lo que sea la discusión de este Congreso, no es verdad que la justicia es garante de los derechos de las comunidades originarias, porque como decía recién, nosotros somos testigos de que la justicia y especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es garante de nada cuando hablamos de la protección de los derechos de las comunidades originarias, porque ya van a ser 10 años que la comunidad huarpe de San Luis debate en la Corte Suprema de Justicia sobre sus derechos a las tierras que les corresponden por ser quienes habitaron esos territorios en la provincia de San Luis. Y permítame realizar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde este Congreso, desde estas bancas que representan a la provincia de San Luis, para que con mayor celeridad trate la protección de los derechos de las comunidades originarias y especialmente el caso que tiene comprometido los derechos de la comunidad huarpe, guanacache de San Luis, porque es lo que comanda la Constitución y es lo que nos manda como rol institucional a este Congreso y a la misma Corte también. Igualmente nosotros dejamos aclarado que como bloque no vamos a entorpecer la creación de este Parque Nacional, por lo tanto lo vamos a acompañar seguramente en general, pero queremos dejar la observación de que este Congreso debe ser garante de los derechos de las comunidades originarias porque no existe otra institución más pluralista que el Congreso de la Nación. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.